Y a toda la familia Cantú un besote y a todos los que nos están viendo también por la comidilla Yo soy Paty Cantú y los dejo con esto que es Toma de Más Entraste a mi vida y ahora no hay salida Me equivoqué Yo no quería y acepté Por un ratito te guardé Yo no soy adorable, tú eres insoportable Insufrible amor, como me pudo enamorar No te soportes la verdad ¿Por qué molestas si te pegas como la goma de mascar en mi zapato al caminar? Somos un caso no ideal Pero te quiero, yo te quiero En la política y la fe No congeniamos ya la fe Yo como carne roja, tú solo comes hojas y pensé Insufrible amor, como me pude enamorar No te soportes la verdad Porque molestas si te pegas como la goma de mascar en mi zapato al caminar Somos un caso no ideal Pero te quiero, yo te quiero Insufrible amor, como me pudo enamorar No te soportes la verdad No te soportes la verdad Eres tan vulnerable, tan tierno, tan besable Siempre te amaré Tu alma rota, tu biografía de amor Me lo advertías No hay sincronía Fue cosa mía La fantasía De enamorarte algún día Fue solo el consuelo del amor que perdías Algo que está tanto claro tu medicina Soy con la que te olvidas 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 Y a la que amparas Ya lo sabía Ya lo sabía Que esta guerra estaba perdida Perdón Fue culpa mía Yo me mentía Fue una ironía La fantasía De enamorarte algún día Fue solo el consuelo del amor que perdías Clavo que sacando clavo tu medicina Soy con la que te olvidas Soy con la que te olvidas De lo que querías Y a la que amaras Ya lo sabías Ya lo sabías Ya lo sabías Ya lo sabías Y no tiene remedio No Fue solo el intermedio Yo me duele Y es así Yo para ti Fue solo el consuelo del amor que perdías Clavo que saca otro clavo tu medicina Me dijiste que tenías veintiséis Te comportas como de unos diez o seis Como escaparé Mírate Por eso escúchate Que ahora ya cállate Que tus libretos no sirven conmigo Yo no sé Quien te haya dicho que Tu estrategia funciona No, no Alguien sale Dime No quiero un hombre de cuenta No busca alguien perfecto Quiero algo natural Alguien te hace tan mal Que me intoxique con amor El cuerpo que bendicí Con cada beso Me enamoré Hasta los huesos Uh Afortunadamente no eres tú No sé cuántos flacos llevas de más Que no se te entiende Nada de hablar Me hace llorar Mírate Por eso escúchate Que ahora ya cállate Que tus libretos no sirven conmigo Yo no sé Quien te haya dicho que Esta estrategia funciona No, no Alguien sale Dime No quiero un hombre de cuenta No busca alguien perfecto Uh Quiero algo natural Alguien que sepa amar Que me intoxique con amor El cuerpo que bendicí Con cada beso Me enamoré Hasta los huesos Uh Afortunadamente no eres tú No quiero un hombre de cuenta Uh No busca alguien perfecto Uh Quiero algo natural Alguien que sepa amar Que me intoxique con amor El cuerpo que bendicí Con cada beso Me enamoré Hasta los huesos Uh Afortunadamente no eres tú Maldito el día en que te encontré Eh La hora en la que te miré Eh Eh Entraste a mi vida Y ahora no hay salida Me Equivoqué Eh Eh Yo no quería y acepté Eh Por un ratito te guardé Eh Eh Yo no soy adorable Tú eres insoportable Eh 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 Insufrible amor Como me pudo enamorar No te soportes la verdad Porque molestas Si te pegas Como la Como de mascar En mi zapato Al caminar Somos un caso No ideal Pero te quiero Yo te quiero Uh 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 En la política y la fe Eh No congeniamos ya las fe Eh Eh Yo como carne roja Tú solo comes roja Y pensé Eh Insufrible amor Como me pude enamorar No te soportes la verdad Porque molestas Si te pegas Como la Como de mascar En mi zapato Al caminar Somos un caso No ideal Pero te quiero Pero te quiero Yo te quiero Insufrible amor Como me pude enamorar No te soportes la verdad Porque molestas Si te pegas Como la Ronda de montar En mi zapato Al caminar Somos un caso No ideal Pero te quiero Yo te quiero Yo estoy mas loca Cada mes Tu insufrible Y a la vez Yo te quiero 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 Gracias por ver el video